Esa sureña siempre tiene un olor raro en su casa. No vuelvo a robarla ahí. Además, todo eso santo y toda esa vaina de brujería me dan miedo. Lo único que había para robar era una botella y un cuadro de la mami Jordan. Mira que chapa lo que encontré en la casa de Mozart. Parle por los cheddar lápiz. ¿Cómo así? ¿Tú te equivocados seguro? Porque ellos no son enemigos, ¿o no? ¿Enemigos? Pero tú sabes que me vamos a salir a la pisita. Lo importante es que Juan Maza no da par de Yaniqueques por estos polochés. Bueno, a mí me fue mal. Solo encontré este verbaje de las sureñas que priven brujas. Vamos robando los papeles de baño de HDP. Camina. Ay, sí, que con todo esto allanamiento, tiene mucha salida con los políticos del PLD. ¿Qué? ¡Huea! ¿Quién está ahí? Yo sé que eres tú, cachapa. ¡Huea! Mete el dedo en la boca y termina de dormirte. No vos sé, que en el barrio nadie sabe que yo me chupo el dedo. Todo el mundo lo sabe, ya. Oh, pero ¿y ese pote? Tiene que ser el carmelo. ¿Pero será claren o tapa floja? Me voy a quitarlo de los otros días. Que se bebió un romo y después lo llenó de miau. Que por cierto, yo no debí beberme lo entero, ¿no? Guau, estos romos falsificados saben a brujería ahora. ¡Qué bueno que no hay nadie! ¡Recórtame, parce! ¡Qué gonorrea! ¡No puedo, pues! ¿Pero cómo que no puede? Si tú no estás haciendo nada. ¡Qué gonorrea! Yo que estoy bacano aquí, usted viene a molestar, pues. ¡Fuera, parce! ¿Cuándo nos vamos a robar? ¿A robar el show jugando a los menores en la esquina? Oh, pero oí eso, como un sueño. Vi que princesa llegaba aquí y se llevaba a tierra arrastrando. A ti te quedé en contra. Tú le ves explicar al alfa que fuiste tú que rompiste con él por mi whatsapp. Princesa se hizo, coronó su lipo, en desacato vive tierra joseando los chelitos. Pero esa agua, ¿está limpio todavía? Solo he trapeado dos semanas con él. Yo no sé por qué el tuelo es tan sucio. Coco, tengo que decirte algo. Y esta vez no es habladuría. Así como cuando tú diciendo que teniendo una novia está desletro. ¡Oh, no! Me jola como cuando tú diciendo que Abinadelo te nombró presidenta del Barlia. Coco, cuidado que la china, el celular, la rompecama. Mira, Coco, ¿y quién es la tal rompecama? ¡Uh, prachá! Estoy viendo el futuro. Tengo que sacarle cuarto a esto. Tengo que aprender a dominar mis poderes. Como habrá hecho Superman. Deja ver si cierro los ojos duro. Tú ve, así no. Ahora voy a tener que limpiarme. ¡Ay, mi madre! ¡Me van a... Oye, ¿qué es lo que, manito? Cuidado si te mueve. Dame esto. No me mire para atrás. No te mueve y no respire. ¡Ay, Dios mío! ¡No me mate! Yo no vi que me matara, pero por si acaso te pone creativo y quiere improvisar. Pero, ¿y qué benditos poderes son estos? Si no puedo ver con tiempo lo que va a pasar. Y no veo los números de la loto, ¿no? Esto es lo malo. Yo soy un viejo, un prachá. Un prachá, pero Susito, ¿y qué te pasa? Tú te ves peor que Piripablo. Si te lo digo, Carmelo, no me va a querer. Y no por los habladores que soy, no. Bueno, tú eres tan hablador que el día que diga una verdad el universo va a explotar. Pero de verdad que es una vaina extraña. Mira, yo... Oh, un prachá, ¿y qué pasó? Se quedó frisado. Vámonos, mi amor, que hay que aprovechar el especial el de la cabaña de hoy. Yo no sabía que ese salami era tuyo. ¡Ay, parce, por favor! Déjame enconderme ahí atrás. Te prometo que no me voy a tirar, peo. ¡Qué gonorrea! Yo que estoy bacano aquí y usted viene a molestar, pues. ¡Ay, parce, por favor! Es que... Hable, pues. Y se va a quedar como idiota ahí. Y esa falta de respeto yo no la aguanto. ¡No, parce! ¡No me de con ese cable! Esa falta de respeto, pues. Yo no entiendo. Primero lo del alfa y ahora, princesa, supo todo lo de rompecama. Bueno, usted está de mala, sí. Porque yo vine a decirle que no podré pagar el peaje de esta semana. La vaina está tan mala que yo acepté ir a Oprah Chame con el cherry. ¡No está desesperado, sí! ¡Ay, tierra! ¡Tranqueme, por favor! ¡Guau, qué bajo ha llegado, HDP! Eso quiere decir que tú quieres asegurar las tres comidas aquí con el chavo. Llévese de mí que eso era lo que yo hacía antes. ¿Qué tú quieres que te tranque? Eso está raro. Pero claro, tú tienes remordimiento porque como tú eres tan boquita, fuiste tú el que le dijo a princesa lo de la rompecama. Cachapa, prepara el cuarto de tortura, lo cable 220 y el bate que le voy a dar cariño una semana entera. ¡Ay, no, tierra! ¡Por favor, no! ¡Palante, tíralo, palante!